Muy buenas noches potentes, ¿cómo están? Bienvenidos, por favor, pónganse cómodos. Te voy a decir por qué te conviene derecho y por qué contabilidad. Si manejas la contabilidad tienes ya un punto a favor, conoces los tratos con Hacienda, conforme a lo del chisme de Belinda y Nodal, que decían que si le dio el anillo ya no contaba por donación, porque no se iban a casar. Les voy a explicar este asunto de una vez, porque no tuve la oportunidad de hacerlo más que ahí en los comentarios. Cuando hay un supuesto, en este caso, el del anillo de Belinda, y que se lo da Nodal, es que eso ya es donación, ya está teniendo un ingreso. Y dije yo, ¿cuál? Tan simple como el significado de una palabra. ¿A qué me refiero con esto? Porque no me gusta abrir la boca por abrirla. Cuando abro la boca para a lo mejor hacer un video, verifico extenuantemente que cada palabra sea clave, porque tengo muy pocos segundos para explicar algo muy complejo, doctrinal, entonces, ¿qué pasó con eso? Quitemos de lado que sea Belinda y Nodal. No nos interesa quiénes sean, porque al principio a mí se me hizo muy fácil dejarle a todo el mundo en el entendido. No va a pagar impuestos porque no es doble tributación, porque sería el titular. Belinda tendrá que pagar impuestos por anillo. Dije, claro que no, el anillo lo compraron en Estados Unidos. Y si pagó el IVA, ya lo pagó allá. Ok, pero empezó esta periodista de espectáculos que le platicó un contador. Lo que Belinda no sabe es que va a tener que pagar impuestos por el anillo. Porque ya como no se casó, no hubo vínculo matrimonial, y entre esposos generalmente no se hace, porque entre marido y mujer, lo que se depositen de uno a otro, Hacienda lo toma como una donación y hace estar exenta de impuestos dentro del matrimonio. Aquí el punto era Nodal y Belinda. Yo fácil te pongo el ejemplo. Y pasa mucho en México, y si hay damas en el público, entiéndanlo. Si alguien te regala algo, y no viene acompañado de su título, escritura, factura, o nota, si quieren, de remisión, endosada a su nombre, no es de ustedes. Ni nunca lo será. Es el truco más viejo de este país. A lo mejor algunos hayan tenido experiencia y les haya tocado verlo. Te voy a regalar un carro. Salen con las llaves del carro y le dicen, Mi amor, felicidades, aquí está tu carro. Y ella bien contenta. Ah, gracias. Se lo llena de besos y, Mi carro, mi camioneta. Ya saben, la típica, te regale una Suburban. Y la señora para arriba y para abajo. Es más, todavía le cambian tres camionetas, ¿no? A lo largo del tiempo. Y de repente ya me cayó mal, me puso el cuerno, agarro mis cosas y me voy. Y pues agarra sus cosas, o sea, sube la Suburban y se va. El marido le dice, ¿me vas a dejar? Y todo lo que, etcétera, 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 como sea que sea el diálogo entre ellos, no quiero saber de ti, me vales gorro. Ok, entonces yo soy un idiota para ti y lo que tú quieras. Ok, bueno. Échame la camioneta. Lo primero. Bueno, ya cuando hablas de camionetas de un millón y medio de pesos, pues échame la camioneta. ¿Qué te pasa? Es mía, dice la mujer. ¿Mía? ¿Quién crees que tiene la factura? ¿Y quién crees que paga esa camioneta? Inclusive a veces la camioneta ni siquiera la pagó. Está en crédito o está en leasing. O sea, que está pagando una mensualidad para deducir impuestos de su empresa. O sea, la camioneta ni es de ellos. Es como el avión de AMLO. El avión presidencial. Que todo el mundo, ¡Ay, que vende el avión! El avión no es de él. No es ni del país. Es un arrendamiento. ¿Sí? Para deducir impuestos. Ustedes dirán, ¿qué? Sí, el mismo gobierno se paga impuestos para no crear problemas. ¿Sí? Entonces, le dice, claro que no, la camioneta es mía, no te doy nada. ¿Ya ni le dices nada? Yo voy en la noche. Arranco la camioneta con el duplicado y me la llevo. Y la señora, ¡Ah, me robó mi camioneta! Pero ya cuando van al Ministerio Público, me dicen, ¡Ah, me robaron mi camioneta y lo quiero denunciar ahora! ¿Tiene el título de la camioneta? No. ¿Tiene alguna sentencia, algo que diga que es de usted? No. Mi marido me la dio. Me la regaló. Señora, Ante la ley, esa camioneta, es del marido. Y pasa con las casas, también. Las escrituras a nombre de quién están. Se casaron por bienes separados, no era una sociedad conyugal. Ahí sí es distinto. Cuando la sociedad conyugal fue de bienes mancomunados, ahí sí podrías decir que si había dos camionetas, una es de ella, la otra es de él, etcétera. Pero cuando fueron por separados, si no tienes título de las cosas, no son tuyas. Y pasa igual con los anillos. ¿Por qué? Porque yo le doy un anillo a mi novia, se lo pone y lo puede traer en medio de su vida. Pero si a ella se lo roban, yo voy a ir a denunciar y yo voy a llevar la factura de ese anillo para acreditar la propiedad. Realmente no es de ella. Es mío. Yo se lo presté. Este doctor en derecho fiscal era que decía, es que usted no explica, licenciado, porque no da fundamentos. Si me pongo a explicar fundamentos, jamás acá. Entonces, decía, no, es que le dio el anillo y eso es una donación. Ahí está lo importante de por qué los abogados estudiamos tan a fondo las cosas. La donación no es te regalé. Un donativo no es te di. Una donación es un contrato con sus formas y formalidades de ley. O sea, que la ley te dice cómo se debe de hacer un contrato. ¿No es una donación? Si a mí llega Hacienda a requerirle, más he visto que suceda, que paren a una señora con su suburban, le digan, señora, vamos a embargar el vehículo porque usted no ha pagado el ISR de su suburban. Y va a decir, pero ¿por qué lo voy a pagar? Porque seguramente su esposo se la donó. Tampoco. Yo sé, es complicado el derecho, pero ya hasta que lo entiendes, lo ves un poco más claro. El que yo le dé una suburban a mi esposa, no se la doné. La trae bajo su cargo. Eso es lo que se dice. Claramente y más, más al grano. El vehículo está bajo su responsabilidad y su cargo. Ella es encargada de echarle gasolina, de llevarle aceite. Y a veces ni eso. Pero la camioneta es mía. Entonces, si Nodal le pide el anillo a Belinda, se los va a tener que regresar. Y si no se lo quiere regresar, está la vía legal. Hay una forma legal para que te regresen cosas que son tuyas. Y que las ostentan en su poder, como un anillo. El regalar un anillo no es una donación. Entonces yo decía, claro que no va a pagar impuestos Belinda por el anillo. Los pagaría si lo vende. Ahí sí, no te digo nada. Porque si va a entrar un ingreso a su persona y tiene que pagar el ISR. Pues así es esto. Entiéndanlo, nada es suyo si no tienen la factura. para efectos de los seguros, para efectos de denuncias, necesitan un título de la cosa que les robaron. Es por eso que siempre guarden las tickets, notas, facturas. Son importantes. Hoy en día son digitales. Tu contador seguramente tiene el CFDI de la factura de algo que compraste. Cuando te lo roban, pide que te lo impriman, trae la firma y todo y ya vas. Igual un vehículo, si tú haces una venta de un vehículo, se factura y lo que está en impuesto es la utilidad. Nada más no es el precio total del vehículo porque ya lo pagaste. Son detallitos que se van saliendo del camino y que no es información muy popular, la verdad. A menos de que estés muy metido en asuntos de comercio, mercantiles y demás, pues sabes, tienes ese conocimiento porque lo usas diario. En ese caso, diríamos que Belinda solo tiene la posesión más no la propiedad del anillo. Efectivamente. Y eso es lo que reclamas ante el juez. Se llama reivindicatoria. Esa es la palabra, el concepto. Reivindícame la propiedad de ese objeto, de esa cosa, de ese mueble o inmueble. Acción reivindicatoria. en la que el juez va a observar la prueba, tú le vas a enseñar el título y le va a pedir a la otra persona que detenta el bien, o sea, lo trae puesto, lo usa, lo tiene en su poder, que se lo reivindique a la persona propietaria. Esa es la acción reivindicatoria. Regrésame lo que es mío, porque yo soy el dueño y tengo pruebas y el juez, órale, ah, no se lo das, fuerza pública, etcétera, mil formas. Recuerden que yo abrevio mucho todo el asunto porque si no, no podría explicar tanto. Me voy a una hora con un concepto, si es importante. Entonces, no sé si me di a entender, a lo mejor se hayan revuelto, pero el que me digas que el que dar un anillo fue una donación, si entendieras el concepto de donación no es una palabra en el código civil, es un concepto. que al meterte a estudiar el concepto de una donación con forma, formalidad, fe pública y lo que quieras, eso es una donación, es peligroso comunicarte con las palabras que no son las correctas. Puedes iniciar una guerra. A grosso modo, así funciona esto. Lick, ¿qué tendría que hacer Nodal para que Belinda sea la propietaria del anillo? ¿Que le facture o que le endoce la factura? Así de sencillo. Como un carro. Yo, ta, 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 cédula, sí, un endoso para que ella lo pueda vender con ese endoso. Mira, me lo endosaron como un cheque. Si yo te doy un cheque y te lo endoso, o sea, que esté en nombre de otra persona, pues atrás ya viene el endoso y tú vas al banco y lo puedes cobrar y hacerlo líquido, efectivo. Si ella lo quiere vender y no tiene la nota, pues tendría que hacer una adjudicación como las propiedades de que sabes que este bien está en mi posesión, el dueño no le interesa y ya lo vendo, pero voy a tener que pagar impuestos. Ahí sí.